Bueno, hoy estamos en el Club Villa Congreso, en la conferencia de prensa de lanzamiento de la competencia de natación de agua abierta, la puente a puente, que este año se enmarca en la primera fiesta nacional del río, la única competencia de natación de agua abierta en la columna vertebral de nuestra provincia, que es el Río Negro, un río que está saneado, hermoso, esperando este fin de semana los más de ciento y pico de nadadores y nadadoras que se van a atirar en la carrera que enmarca esta hermosa fiesta nacional que tenemos los rionerinos. Es la segunda oportunidad que el Club Villa Congreso se encarga de la organización, una institución responsable que está haciendo crecer esta competencia, así que desde la legislatura, orgulloso de poder ser parte, de aportar para que esta competencia siga creciendo. Gracias por ver el video.